Que todas aquellas personas que acrediten su interés jurídico, o más aún, que tengan una persona desaparecida, pues bueno, tengan la tranquilidad de que se van a realizar y se van a hacer todas las tomas de las muestras de estos cuerpos que se encuentran ahí en Tetelicín. ¿Sí van a acatar la orden del juez? No, desde luego, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nosotros, te repito, nosotros no estamos aquí para entrar a una discusión que si vamos a darles la prontitud o no, o si les vamos a dar esa calidad jurídica, si ellos lo demuestran y lo acreditan, no tenemos ningún problema. Lo que no queremos hacer es que se vuelva esto un show mediático. Creo que aquí lo importante es la toma de las muestras, que exista la certeza que se va a hacer esa toma de muestras con la Procuraduría General de la República, desde luego con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También estamos invitando a la Policía Federal Científica para tener mayor respuesta de la toma de muestras que vamos a hacer. ¿Es que alguien por qué no se echó? No, digo, el 10 de mayo consideramos que no era una fecha viable. Tenemos que tener coordinación con la Procuraduría General de la República, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Estatal, con la Comisión de Víctimas y desde luego hasta con las mismas víctimas. Les vamos a notificar, les vamos a avisar cuándo se va a hacer. Es un procedimiento que va a durar, como bien lo decía el coordinador de servicios periciales, no solamente un día o dos, va a durar, no sé, una semana.